Música Hola amigos del Youtube y del Facebook Bienvenidos a un video mas Hoy lunes, lunes Música Este video va a ser Preguntas y respuestas de los videos Que ustedes están viendo en el transcurso De la semana, para que vean que si leo sus comentarios Así que bienvenidos, empezamos Música 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 Bueno Jesús Pues para hacer un arco de ese tipo No hay una cantidad exacta de globos Es muy difícil calcularlo Pero si son suficientes Ya que se usan globos del 5 Globos del 9 Globo del 12 En ocasiones globos de 24 Y hasta de 3 pies Dependiendo el tamaño que tenga Como lo quieres ver Bien llenito O lo quieres ver así Como que nada mas para sacar el evento No hay un cálculo No hay un cálculo Entonces si tenemos cálculos exactos En los globos Normales Digamos Lo así De clúster del mismo tamaño Ahí si podemos calcular cuantos globos Lo que si te puedo decir es que se lleva hasta el triple De un arco tradicional ¿Cuánto cobrar? Pues no te puedo decir bien cuánto cobrarlo Porque varía tu costo del material Hasta donde van a ir a montarlo Pero menos de 2 mil pesos No Siguiente pregunta Lo que pasa es que tal vez Lastimaste la válvula Del globo metálico Es por eso que se empezó a desinflar Me imagino que se te fue Hacia adentro De la burbuja Seguramente cuando vas empujando el aire Se le mete al globo metálico Y es por eso que se infla Eso es lo que entiendo Que te está pasando Tendría que ver una imagen O un video de lo que tú me dices Para entenderte mejor Siguiente pregunta Yoli Rojas Por supuesto que se pueden inflar con aire De hecho todos los globos Se pueden inflar con aire Solamente tendrías que montarlo En una varita o copita ¿Y cómo ponerlos? Pues busca el video de cómo colocar Globos de marita y copita Siguiente pregunta ¿Hacer algo de globos Sin gastar dinero? Me la pones difícil Porque desde que yo ya agarro un globo Ya lo gasté Cuando desde que voy a hacer algo Tengo que comprar el globo ¿Tendríamos que ir a pedir globos usados? Vamos a pensarlo Siguiente pregunta Si es para englobar No se puede Ya que la boquilla es muy diferente Para la englobadora Es globo del 18 Si te refieres a ponerle arriba Un tres pies Pues si se puede Nada más que no podrías Meter flores O si lo quieres poner en la columna arriba En vez del englobado Obviamente si se puede Siguiente pregunta Saludos Alexis Garrido Esa no fue pregunta Siguiente pregunta Cuando haces un moño de un solo color Obviamente nada más cortas la tira completa Lo tienes que cortar Se corta cuando vas a mezclar colores Siguiente pregunta El gajo que va por debajo del pulgar También se gira Todos los gajos se giran El que va para arriba le das un medio giro El que va para abajo otro medio giro Y así todos los gajos Siguiente pregunta Está bien Me quedo Porque ustedes lo piden Pero esa no es una pregunta Siguiente pregunta Claro que los podemos enviar Cualquier producto que ustedes quieran Podemos enviarlo Hasta su ciudad Nada más necesitamos que nos Manden su whatsapp Con el código postal Para cuando lo necesitan Para contestar Si se le envió rápido O le expresan Si es envío express O lo hacemos más lento Bueno hasta ahí tenemos Algunas preguntas Que han llegado Ya saben Aquí estamos Cada lunes vamos a tratar De tener yo creo Este video De lo que preguntaron Durante la semana Entonces amigo Carlos Delgado Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias.